La exdiputada por el PCN, Cristina López, durante aproximadamente siete meses cobró su salario de dos mil dólares como colaboradora en la fracción de su partido. El presidente de la Asamblea, Mario Ponce, dijo que buscarán que regrese esos fondos. Además, el jefe de fracción, Antonio Almendari, señaló que se vieron sorprendidos porque López les enviaba los informes de su labor territorial. Se busque la forma de que esta persona regrese, retorne ese dinero porque ese es un fraude al Estado. Lo que ella se reportaba cuando nosotros la enviábamos a que hiciera una acción por parte del partido de ella también, en la que estaba entrenando gente, ahí en el Estadio Flor Blanca. Y a eso nos atuvimos, ahí fue un error nuestro. Otro caso que salió a la luz es el de Silvia Dawison, quien está trabajando para el grupo parlamentario de ARENA, pero no se presenta a la Asamblea Legislativa, sino que a la sede del COENA. Su jefe, Carlos Reyes, defendió su labor. Hace trabajo para la fracción, para los diputados de ARENA. Nosotros contratamos aquí gente que son designados definitivamente a diputados y ellos, por ejemplo, los diputados que somos de departamento, tener aquí a todo el mundo y estar ellos allá sin ninguna ayuda o que estemos allá sin ninguna ayuda es complicado. Una de las voces disidentes dentro de ARENA, Milena Mayorga, reveló otros nombres de personas que son parte del COENA y también laboran en la fracción tricolor. Bueno, estamos viendo que está el jefe de comunicaciones, que es miembro del COENA, que era el asistente de comunicaciones de Rodrigo Ávila, ahorita se me escapa el nombre. Está también Salín Alaví, que es miembro del COENA. Y hay alguien más, son tres los que están trabajando aquí en la Asamblea Legislativa. Vemos Lorena Peña, nunca la he visto un año y medio acá en la Asamblea Legislativa y cobra un oneroso salario. Y si es una persona con experiencia que te va a aportar en el manejo de un tema determinado, ¿por qué lo vas a echar? Que aquí vengan cualquier novatada a dar vía y después se van a quejar de que no sacan cosas decentes porque están dando vía. Que éticamente puede tener algún cuestionamiento, sí, es cierto. El jefe de fracción de Gana también criticó los casos de nepotismo. Ya se reunieron con Guillermo Gallegos para hablar de las plazas que ocupan sus familiares. Yo no estoy excusándose de que mire, eso es correcto. Yo digo que eso es incorrecto y es nepotismo. Y si la ley castiga, hay que castigar, hay que aplicarle. Además, la Junta Directiva ya aprobó una auditoría para el área de remuneraciones dentro del Congreso. No se ha revelado cuánto costará y quién la realizará. Con imágenes de Ricardo Tobar, Inmar Batres, Noticiero Hechos.